Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. El día de hoy tenemos un nuevo unboxing. Vamos a ver qué recibimos en esta ocasión. Ha habido varios, afortunadamente, este año. Y antes de empezar, aclaro que todavía no he terminado de revisar el equipo que me han prestado. La verdad es que me gusta hacer las reseñas muy, muy, muy detalladamente. No sé si han visto las reseñas en mi canal. Entonces, todavía está pendiente la reseña del Canon RF 15-35 milímetros. La reseña del RF también de Canon 100-500 milímetros. Y por ahí voy a hacer una reseña del 600 y 800 milímetros. Entonces, faltan esas tres reseñas de Canon. De Sony, por cierto, estoy grabando con la Sony 7C. Falta la reseña de la Sony 7C, que es la cámara de las más nuevas de Sony. Y también me prestaron el Sony 20 milímetros 1.8 y el Sony 12-24 2.8. Entonces, pues bueno, ahí hay seis reseñas que hay pendientes. Y ya se me juntó el trabajo porque, pues, acabamos de recibir este otro paquete. La verdad es que lo abrí porque me preocupó que la cinta estaba un poquito como abierta. Pero bueno, todo, todo en orden. Y, pues, ahora recibimos un paquete de los amigos de Sigma México. Hace poco grabé un video con Verónica Maldonado. Una entrevista con la directora de Mercadotecnia de Sigma México. Verónica Maldonado, vean ese video. Está interesante. Información importante. Entonces, pues bueno, Sigma ya está aquí en el país, en México. Entonces, pues ya podemos hacer compras. Hay servicio, hay garantía. En fin, todo es más fácil. Anteriormente era un poquito complicado porque había un distribuidor, pero las reparaciones se tenían que ir a Japón. Ahora todo es mucho más fácil. Hay un centro de servicio y reparación aquí en México. La compra, todo es mucho más ágil. Entonces, por ahí visiten sigmafoto.mx. Ahí pueden comprar en línea. Y, pues, vamos a ver lo que nos mandaron. Aquí tenemos un lente que, pues nada, que ha causado mucha expectativa. Mucha gente pregunta. Es una focal bastante, bastante, pues, deseada. Bastante útil, bastante práctica. Es un Sigma 24-70 2.8. Y, bueno, es un lente, se siente bastante, bastante pesado. 28-70 2.8. En este caso, me los mandaron para montura Canon. Entonces, estos lentes los voy a usar en una cámara Canon mirrorless. Entonces, pues, bueno, utilizando el adaptador de la montura R, voy a poder utilizar este lente en mi Canon RP. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, tenemos un 16 milímetros de Sigma. 16 milímetros, 1.4. Este es para cámara Sony de sensor recortado. Este es una maravilla de lente. Este equivale a un 24 milímetros. Te da una focal equivalente en 35 milímetros a un 24 milímetros. Entonces, 16 milímetros, 1.4. Un lente súper, súper interesante para cámaras Sony de sensor recortado. También existe este lente para montura de Canon EOS M. Entonces, bueno, pues, son lentes súper interesantes para estas monturas. De hecho, son tres lentes. O sea, la combinación perfecta es 16 milímetros, 30 milímetros y 56 milímetros. 56 milímetros, 1.4. Este da una focal equivalente a 85 milímetros. Entonces, para retrato es perfecto. Ya lo he utilizado. Es un lente que además es súper, súper pequeñito. Y de muy, muy buena calidad. Entonces, estos lentes también, pues, súper interesantes. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Esta es una maravilla de lente. Vamos a abrirlo. Este, tengo mucha curiosidad por ver cómo se ve. Es un 35 milímetros, 1.2. Y este lente es para montura Sony, pero, vean el tamaño, está bastante, bastante grande. De peso se siente casi tan pesado como el 24-70. Entonces, la ventaja de Sony, o una, perdón, una ventaja de los lentes Sigma, pues, es que existen para distintas monturas. Hay, en este caso, bueno, tengo este Sigma para, me mandaron este Sigma para montura Canon. Pero este mismo lente modelo, todo está disponible para montura Nikon, para montura Sony, para montura Pentax. Hay también para micro 4 tercios o para montura L de Leica y de Sigma también. Entonces, bueno, pues, una gran variedad de lentes. Y este es el 35 milímetros, F1.2. Este es un lente, pues, nuevo. Este es un lente específicamente diseñado para cámaras full frame de Sony. Entonces, este, pues, es un lente súper luminoso, 1.2 para full frame. Creo que este lente va a ser una maravilla. Está bastante, bastante pesado, bastante sólido. Creo que va a ser un lente muy interesante. Vamos a hacer un poquito de espacio porque ya no cabe. Tenemos aquí dos lentes más. Este es el 70-200, 2.8. Por ahí hay una, pues, una tercia de lentes que les dicen la Santísima Trinidad. Y es porque son, con sólo tres lentes, podemos cubrir, pues, un rango súper, súper grande de distancias focales. Este está un poquito complicado. 70-200, 2.8. También un lente súper, súper pesado. Estos lentes son diseñados. Los voy a separar un poco para tratar de que no nos revolvamos. Para tratar de explicarlo mejor. Este es un lente que está diseñado para cámaras reflex. Es decir, para una cámara como la 5D de Canon, la Mark II, la Mark III, la Mark IV. Este lente funciona de manera nativa sin ningún problema. Para cámaras Nikon full frame, como la D750, D780, D800, D810. Así es, existen en esas monturas y son nativos. Y si los quieres usar en las nuevas mirrorless, los puedes usar con el adaptador. Que cada cámara, ya sea Canon o Nikon, tienen para estos lentes. Entonces, les decía que este 70-200, 2.8 es parte de la Santísima Trinidad. Y porque, bueno, son estos tres lentes, que en tan solo tres lentes, tres modelos, tenemos pues absolutamente, bueno, no todas las focales, pero sí las más importantes. Este es el 14 milímetros 2.8. Este, entonces, si se fijan, es la combinación perfecta. 14-24, 2.8. 24-70, 2.8. Y 70-200, 2.8. O sea, en tan solo tres lentes, pues abarcamos todas las focales. Y, bueno, pues esto obviamente ya lo complementaríamos con algún lente fijo. Por ejemplo, este 35-1.2 o un 50 de la serie ART 1.4, 85-1.4. Más adelante, estaremos teniendo pues más productos de Sigma para hacer todo tipo de pruebas. Estos videos, pues bueno, voy a hacer, es una reseña en conjunto de estos tres lentes. Voy a hacer todo tipo de pruebas. Por ahí, si tienen alguna duda específica sobre cualquiera de estos lentes, déjenla en los comentarios. Y, bueno, pues con gusto trataremos ahí de resolver todas las dudas. Entonces, pues bueno, estén pendientes por aquí en mi canal de YouTube para ver esta reseña. Si ya saben que estos lentes, pues los pueden comprar en la página sigmafoto.mx. Existen, hay que ver para qué monturas están disponibles. Por ejemplo, este 35-1.2 es específicamente, solamente existe para cámaras Sony, para monturas Sony E. Entonces, afortunadamente la página que hizo Sigma México está bastante, bastante clara. Están divididos los lentes para cámaras full frame con espejo, full frame sin espejo, sensor recortado con espejo y sensor recortado sin espejo. Entonces, métanse a la página. Está muy, muy fácil de distinguir qué lentes están disponibles para su montura. Y, bueno, más adelante publicaré la información sobre este equipo. Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima. Bye. Bye.